En el mes de octubre inició esta jornada de rezos para venerar la imagen de la Virgen de Guadalupe y para ello Verónica Adame Márquez se encargó de hacer la invitación de manera general a las señoras que deseen participar en esas actividades que inician todos los días a partir de las 12 del mediodía pero va a concluir el próximo 12 de diciembre. Explicó por qué iniciaron con estos rezos y también la situación de la pandemia que aunque asisten pocas personas lo hacen guardando todas las medidas sanitarias. Estamos haciendo desde el 28 de octubre los rosarios a la Virgen de Guadalupe porque son 46 rosarios por su manto porque tiene 46 estrellas. El día que ella se apareció la constelación había 46 estrellas y son las que trae su manto. Entonces los rosarios empiezan desde el 28 de octubre y terminan el 12 de diciembre. Nosotros los llevamos a cabo en el horario de las 12 del día. Todavía nos faltan otros cuatro rosarios a partir de mañana. Las personas que gusten pueden acercarse a nosotros por parte de la iglesia se están llevando a cabo a las 5 de la tarde y 7 de la tarde pero ya son el docenario. Empezaron el día primero terminan el día 12 y nosotros empezamos desde el 28 de octubre que son las 46 estrellas del manto de la Virgen. A las 12 del mediodía. El grupo de nosotros es un grupo de 8 personas. Iniciamos desde el primero de mayo que el padre me habló para que le rezáramos el mes de mayo a la Virgen María. Igual lo hicimos a las 12 del día pero el padre me dijo que no invitará personas por lo mismo de la contingencia. Pero poco a poco se fueron acercando personas y somos un grupo de 8 o 10 personas. Hicimos el mes de mayo, el mes de junio el sagrado corazón, en el mes de julio la preciosa sangre, en el mes de octubre hicimos el rosario misionero y continuamos posteriormente con las 46 rosarios a la Virgen de Guadalupe. Se guarda la distancia, pueden acompañarnos para concluir estos días que ya son los últimos días. Como quien dice, por lo mismo de la contingencia no pudimos hacerle el homenaje a nuestra madre como se merece, que son las peregrinaciones, llegar, escuchar la celebración. Pero sí también podemos invitar, puedo invitar a las personas a que nos acompañen a las celebraciones de la Virgen, son muy poquitas personas las que asisten. Me da tristeza porque años anteriores venían muchas personas y ahorita quiero pensar yo que es por la contingencia que no se han acercado a la celebración. Pero lo pueden hacerlo en los rosarios, hay tres horarios, 12, 5 y 7 de la tarde. Sí, estamos pidiendo por las intenciones del Santo Padre, estamos pidiendo para que ya termine la pandemia, por los que han fallecido en este tiempo de pandemia, por los enfermos y por la paz del mundo entero. Adame Márquez agradeció el apoyo de las señoras que acuden a diario a rezar, pero si pueden hacerlo más personas que lo hagan, siempre y cuando lleguen con cubrebocas y se guarde la sana distancia, tal cual están distribuidas con las bancas de la iglesia de nuestra ciudad. Con imágenes de Servando Mejín, informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN 6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.